Lo que quiero grabar a las mujeres trabajando en el arrozal Espero que no me echen Me quedo aquí como he podido Está todo lleno de barro Lógico, no arrozal Lo conseguí Se están partiendo el culo Se están partiendo el culo ¿Cómo están las mujeres? Hola ¿No hablas inglés? No ¿Cómo estás? Bien conocido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo recordar lo que haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Conino a tomar un refrigerio. So, how do you eat that? Eh? Eat it? Oh, that's very hard. Mi tiente. Ha, ha, ha.